Conciertos Credomatic presenta Enanitos Verdes en su gira Tic Tac Tour Te invita Rock'n'Pop en su décimo séptimo aniversario 25 de marzo, Nacional de Ingenieros Coliseum, 8 de la noche Te invita Rock'n'Pop en su décimo séptimo aniversario Conciertos Credomatic presenta Enanitos Verdes en su gira Tic Tac Tour Enanitos Verdes en su gira Tic Tac Tour